Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Cuando lo unclendieron lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a Cuadrapi si se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualerteja El carril de Perret fue testigo A Cuyote Franco y Sierra Brava También Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Maduro vienen los compromisos Otra abierta y fue inclino Y la anteja Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a sus dueños Y otra foto con todo el equipo Ya conoce al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se la darían Porque querían limpiarle su récord También querían secarse la espina ¡Ay no! ¡Se cayó! ¡Algarte! No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabrera Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Río y Edwin se encuentran muy tristes También su amigo Ciro de León Y vuelve muy pastores de la cuadra Lamentando lo que sucedió Estas olas su caballeriza Un gran hueco en la cuadra dejó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!